Hola, buenas noches a todos. Les quiero dar las gracias por vernos acompañado a nuestra boda y la primera comunión de mi hijo. Gracias a todos los padrinos que me ayudaron, que me apoyaron y están aquí presentes. También les quiero mandar un abrazo totote y un besote a mis padres que están en México y no pudieron venir, que me hubiera encantado. Lo mismo para mis suegros que no pudieron, ¿verdad? Pero ellos van a ver todo esto y espero les guste. Y pues ahora vamos a contarles un poco lo que pasa en la vida cotidiana. Y pues a mí lo que me encanta es cuando mi esposa, que yo estoy trabajando, y mi esposa me está haciendo de comer algo bien rico. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser, solo ser, un ser conmigo. Yo también quiero darles las gracias a todos por acompañarnos este día tan especial. Amigas, padrinos, de todo. También a mi madre, mi padre, que no pudieron estar aquí. Besos, saludos a toda mi familia. Y hablando un poquito de... A mi esposo sí le gusta mucho, como yo cocino. Pero a mí lo que más me gusta es cuando convivimos en familia y jugamos fútbol. Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provincia, nahuelesa, limpia, rosa, temprana A ver de cara fresca de río son tus palomas, tu caserío Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Sabe satura, tierra mojada Guadalajara 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 Ok, tú sabes que me encanta el fútbol. Pero no se te olvide que después del juego, terminamos peleando. ¡Gracias, chau! Bienvenidos a ambos host platforms y chau! ¡No lo somos todas! Empezamos a rumbo! ¡No, no! ¡No Nous haces! ¡No nos vemos en un tom cruise without tiempo! ¡Gracias! Respecto a lo de pelear, cuando jugamos, pues sí, termina en pleito, pero yo siempre gano y la vida es así, y la vida es un carnaval, así que hay que seguir. Tienes que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. ¡Ay! No hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y es más que yo vivir cantando, ¡oh! ¡Ay! No hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y la vida se va cantando. ¡Gracias! Gracias a todos que vinieron. Yo también te quiero dar las gracias por estar siempre conmigo. Te amo. No quiero que nunca me faltes, para mí eres indispensable. No sé qué harías si un día me faltas, y gracias por estar a mi lado. ¡Ay! No seas barbara, mija. ¿Ok? Bueno, pues este, yo les quiero nuevamente agradecer a todos, este, y pues aquí les digo, te quiero mucho a ti, mija, te quiero mucho a ti, mijo, y son muy felices con ustedes, y espero que esto dure forever. ¡Yuscríbete! ¡Uy! al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento, parece que platicarán de nuestro gran sentimiento, como que nos regalarán la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino, pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino.